¡Gracias! 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 y 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 No te acude antes iré, no te acude antes iré Tu familia frumosa, no te acude antes iré No te acude antes iré, no te acude antes iré Solo barcruzile Familia es mi casa mea, shatatatatata Familia no te acude antes iré, no te acude antes iré Familia no te acude antes iré, no te acude antes iré Solo barcruzile